Nací en Marroco, en Tatla. Tatla está más o menos cerca de Casa Blanca, dos horas y media como Aljacir a Jerez. Yo tengo tres hermanas y mi padre y mi madre. Y yo, somos cuatro hermanos y la madre y el padre. Somos en la casa. Cuando vine a Melilla me di cuenta de la riqueza cultural, porque convivimos cuatro culturas. Entonces es una ciudad muy multicultural. Entonces me pareció que introducir proyectos de artes escénicas en la ciudad era un vehículo maravilloso para poder trabajar la interculturalidad de verdad. El primer contacto que tuve con los niños y niñas de los centros de menores fue con el centro La Gota de Leche. El centro asistencial La Gota de Leche. Ahí comencé un proyecto que se titula El Cuento Musical como herramienta para una educación intercultural. Cuando ya habíamos comenzado con el proyecto, cuando ya habíamos comenzado a trabajar con los niños y las niñas, cuando de repente apareció Un Buen Día IJAP por la puerta, sin pedir permiso, yo no le conocía de nada, se introdujo en el aula donde estábamos trabajando y se unió al grupo. Y el buey se durmió y el puesto se acabó. Una vez que finalizó el proyecto en Melilla, de los cuentos musicales, cumplió su mayoría de edad y se marchó a Cádiz. Yo estaba en una clase muy amplia, en un espacio muy amplio, y de repente apareció IJAP. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, hola, buenas tardes, ¿qué haces aquí? Y sonrió. Y entonces, posteriormente, él me contó algo. Un Buen Día IJAP. 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 CC por Antarctica Films Argentina